Bueno profesor, muchas gracias primero por querer conversar con nosotros, vamos a seguir con la idea de tener estos diálogos, de poder conocer tu voz tan autorizada como astrónomo, convención astrofísica, pero sobre todo alguien que ha sido muy clave creo yo para poder sensibilizar respecto de la importancia de desarrollar, de invertir, de darle atención, de darle tiempo a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento, que es el más importante capital del siglo XXI, que tiene que ver con el conocimiento. Y de ese punto de vista la primera pregunta que te quiero hacer José es a lo mejor un poco más de la contingencia, que dice relación, ¿qué aprendizaje podemos sacar desde el punto de vista de la ciencia, de lo que ha sido la pandemia del coronavirus y cómo de alguna manera ha gatillado tantos cambios, tantos desafíos a nivel global y que de alguna manera puede que esos cambios puedan ir generando incluso algunos cambios culturales, en la manera como nos relacionamos, cómo convivimos, cómo priorizamos las cosas y también cómo de alguna manera esto pone en relieve la necesidad de poder volver a mirar a la ciencia también como la herramienta que nos permite enfrentar adecuadamente esta pandemia y ojalá el día de mañana también tener la posibilidad de poder encontrar una cura al virus, pero sobre todo cuál es la mirada del fenómeno, cuáles son los aprendizajes que debiéramos tener a propósito de esto. Muchas preguntas, todas en uno, pero mira, yo creo que en estos días de reflexión, yo llevo cuatro semanas ya cumplidas en cuarentena en mi casa, no ha asomado ni la punta de la nariz de la vereda, entonces uno va pensando cosas que en la vorágine de los días cotidianos uno no tiene tiempo y las va dejando para más adelante. ¿Qué nos pasó? Vivíamos pendientes del mall más grande, ahora las catedrales son las catedrales de Nuestra Señora del Consumo, entonces el barrio que tiene el mall más grande es el más importante. Antes construíamos catedrales para hacernos sentir importantes, dentro del contexto de los otros pueblos. Ahora ya si en una ciudad pequeña hay un gran mall, entonces, pero ahora los malls están cerrados, los restaurantes están cerrados, todo lo que de alguna manera nos parecía fundamental, nos damos cuenta de que no lo era tanto. Y la salud, la prevención y el poder enfrentar una epidemia tan grande como esta, es mucho más importante que tener el mall más grande, es más importante tener un buen hospital cerca de la casa y no tener un mall. Y lo otro que, bueno, a mí me lleva siempre, uno siempre trata de ver las cosas con, es decir, uno ve las cosas con su propia óptica, pero algo que yo siempre lo enfatizo, Chile debería de basar su modelo de desarrollo en invertir muchísimo más en ciencia y tecnología. Ciencia, tecnología, innovación, industrialización. Todos los países que se han desarrollado, todos los que se están desarrollando, no inventemos la rueda. Israel invierte más del 4% del PIB en ciencia y tecnología. Lo mismo hace Finlandia y Corea del Sur. Algo parecido han hecho otras, Suecia, Nueva Zelanda, etc. Nosotros invertimos el 0,38% del PIB en ciencia y tecnología. En Chile no tenemos, ahora hacen falta mascarilla y casi casi la costurera en la esquina tomó un trapito y está haciendo una mascarilla. No tenemos capacidad de construir cosas, no tenemos capacidad industrial como va a ser ventiladores mecánicos. Chile no tiene una industrialización acorde con lo que tiene que tener como un país que dice que quiere desarrollarse. Pero necesitamos expertos en virus, expertos que estén creando. Hay dos o tres grupos potentes en Santiago, en Chile, que están estudiando el virus y que están produciendo una vacuna. Pero incluso si la producen, no tenemos capacidad de fabricarla por millones. A lo mejor Chile va a hacer la vacuna, pero vamos a tener que mandarla a hacer otro lado, porque no tenemos infraestructura. Así que poner la lucas para que Chile se desarrolle es poner la lucas en ciencia y tecnología. Yo creo que es evidente que hay que pensar justamente el cambio de las prioridades. Lo dijo también una científica española cuando dijo, bueno, mire todo lo que ganan los jugadores de fútbol, hay lo que ganan los científicos, bueno, vayan a pedirle a Cristiano Ronaldo a Messi hoy día que resuelvan el problema. Yo creo que, naturalmente, de manera muy gráfica, esa imagen, ¿no es cierto? Yo creo que, de alguna manera, lo que coloca al dedo la llaga respecto de dónde colocamos las prioridades. Yo creo que como país hemos puesto las prioridades justamente en una sociedad de consumo, extremadamente consumista, donde la economía de los servicios, la economía del retail y exportadora de commodities, lo que hizo fue, de alguna manera, también, no solo dejar sin presupuesto a la ciencia y la tecnología, sino que también lo que hizo fue desmantelar nuestra industria nacional. Chile era un país que tenía una industria importante y que, además, ¿no es cierto?, por ejemplo, en materia textil tenía una industria muy importante y que se fue desmantelando desde principios de los 80 y que hoy día no tenemos prácticamente ninguna capacidad de poder ser, de alguna manera, autosuficiente en la producción de ciertos bienes. Claro, tenemos tratados de libre comercio con el 96% de la economía del mundo, pero en momentos como este, donde hay escasez de ciertos bienes, somos la última prioridad y no tenemos capacidad de poder, efectivamente, desarrollar ventiladores mecánicos, mascarillas, ¿no es cierto?, guantes, todos los implementos de protección personal que hoy día son tan necesarios. Yo creo que, justamente, eso muestra lo vulnerable, que son también economías como la nuestra, tremendamente abiertas, pero que no tienen ninguna capacidad de ser autovalentes, autosuficientes, respecto a ciertos elementos mínimos. Creo que, efectivamente, ahí tenemos un aprendizaje. Las prioridades de dónde invertimos, las prioridades también de que tenemos que hacer corrección a nuestro modelo de desarrollo, pasar también de meros tratados de libre comercio a tratados de transferencia tecnológica, porque también hay tecnología que podemos traer y que eso puede servir también como estímulo para poder desarrollarlo. Yo creo que eso es muy importante, a lo mejor, más que dedicarnos a crear, donde siempre es importante crear, pero también podemos generar convenios para poder, de alguna manera, ir desarrollando y estar a la par de lo que está ocurriendo en los grandes centros tecnológicos, en las grandes universidades del mundo, y tratar de ir aplicándolo y desarrollándolo en Chile, y no simplemente comprando tecnología. Creo que yo, ahí hay un aprendizaje. Hoy día, lo que nosotros debiéramos, más bien, a partir de estos aprendizajes, transformarlo en un plan post-crisis. O sea, cómo después de la crisis, realmente estos aprendizajes los vamos incorporando también para repensar nuestro modelo de desarrollo, para repensar también nuestra sociedad, para poder volver a valorar, ¿no es cierto?, lo público, para poder volver a darle importancia a lo que realmente lo tiene. Chile, desde el 18 de octubre, estamos viendo que es un país tremendamente desigual, tremendamente desigual. Y la cuarentena, en una casa que tiene mil metros, bueno, mi casa tiene 400 metros de terreno, y tiene como 120 metros construidos, entonces tenemos amplio espacio, tengo un antejardín, tengo un patio trasero, aquí la cuarentena es jauja. Pero cuando uno vive en un bloc, y en un departamento de 35, 40 metros cuadrados, vive la familia original, más una hija que se casó y tiene dos niños chiquititos, y al final viven 8, 9 personas, en 40 metros cuadrados. La manera de controlar la enfermedad en esa situación es muy distinta que en Bitacura o en Las Condes. Y lo mismo el acceso a, bueno, en la playa, yo debo reconocer que también tengo una segunda vivienda en la playa, pero no he ido, llevo cuatro semanas sin ir y no iré, pero en la playa, uno de los problemas que yo tengo, que mi mujer siempre me dice, yo le digo, yo me quiero quedar aquí meses, pero me dice, bueno, y si te da un infarto, ¿dónde te llevo? Porque yo estoy al lado de Maitencillo, y yo creo que me tendrían que llevar a Valparaíso o a Viña, no hay. Bueno, el Hospital de la Ligua, pero no sé, no sé si el Hospital de la Ligua serviría para algo concreto. Además, de Maitencillo a la Ligua, igual hay tres cuartos de hora más. No hay servicios de salud en muchos lados. Entonces, hay una irresponsabilidad que la gente vaya a la playa y que contrate una nana para que le haga y que la nana se contagie y empiece a contagiar ahí, porque en Maitencillo, en Puchuncabí, en toda esa zona no hay servicios de salud. Tenemos que tener una red de salud desplegada a lo largo de todo el país. Tenemos lo más importante, lo más importante, como ya lo conversamos, son los profesionales capacitados. Los médicos chilenos son muy buenos, muy, muy buenos. Pero un médico no puede operar con un cuchillo de plástico en un lugar que no es un quirófano. Tenemos que tener una infraestructura y tenemos que darle condiciones para que los buenos médicos trabajen muy bien en un sistema de salud robusto. Sin un sistema de salud robusto, ahora estamos invirtiendo la plata que no hemos invertido en 20 años o en 30 años en potenciar el sistema de salud, porque si no esto podría ser una catástrofe. ¿Cómo es tú entonces el rol del Estado en esto? Cuando no es solo el mercado el que puede resolver estos dilemas, sino que tenemos que tener un Estado que incentive, que promueva, que gatille, que nos plantea un horizonte también. Yo creo que el gran problema que tiene nuestro país hoy día es que no sabemos bien hacia dónde queremos navegar. Y cuando uno no tiene claro un rumbo, cualquier viento le da adverso. Y yo creo que en algún momento nosotros dejamos de pensar dónde queremos ver a Chile en los próximos 20, 30 años. Y cuáles son las etapas intermedias, cuáles son los indicadores que nos van mostrando si vamos por el camino correcto o no para poder llegar a ese objetivo. Y más bien lo que hacemos es responder permanentemente a la coyuntura en las distintas áreas. Y por lo tanto, la agenda país es una agenda marcada por lo coyuntural y no por una agenda que nos muestre un horizonte, una visión país compartida. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Tú participaste en un video, un pacto económico y social, que lo planteamos mucho antes incluso del estallido del 18 de octubre. Porque yo creo que podemos tener discrepancia en muchas cosas, en la política, en la economía, pero hay cuatro o cinco cosas en las cuales nos jugamos el destino del país. Y yo creo que nosotros debiéramos ser capaces de poder tener un pacto económico y social, pero no solo para responder a lo que sucedió en los últimos meses y a los problemas que arrastramos, sino que como, viendo las oportunidades que nos depara el futuro, queremos que Chile llegue al 2040 o al 2050 en estas condiciones. Esto queremos que sean los indicadores. Así queremos que se desarrolle nuestro país. Y para eso tenemos que tomar este conjunto de decisiones en los más diversos ámbitos. Pero para eso también se requiere un Estado distinto al que tenemos hoy día. Y del punto de vista del desarrollo científico, tú lo dijiste, el rol del Estado es muy importante. Los países que alcanzan mayores niveles de desarrollo hoy día son aquellos que invierten, que apuestan efectivamente por la ciencia y la tecnología en serio, pero eso no es la única medida que toman efectivamente que realmente se plantean metas país y permiten ir ordenando, empujando, motivando al mundo privado, al mundo científico, al mundo académico, a la sociedad civil y por cierto también al mundo político en una dirección, en una dirección compartida. Y por eso es que a mí me gustaría mucho poder conocer tu opinión sobre la política, el Estado, si tenemos o no un horizonte, cuál debería ser ese horizonte y cuál crees tú que deberán ser algunos elementos que deberíamos hoy día tomar como una definición si queremos dar un salto hacia el desarrollo y no cualquier desarrollo. Hacernos cargos de las desigualdades, yo solo hay un paréntesis y comparto contigo que incluso en nuestro país está la cuarentena el privilegio de unos pocos, no solo por las razones que tú dices de hacinamiento, sino que hay gente que si no trabaja no come ese día y tenemos una red de protección social que es bastante básica, que no es capaz de responder a esa inquietud. Pero más allá de eso creo yo que ver cómo ponemos una mirada larga, una mirada en el largo plazo, qué tipo de Estado necesitamos para eso y también qué tipo de sector privado. Bueno, mira, yo creo el mercado es fantástico, el mercado es fantástico para lo que se creó y funciona estupendo, pero no podemos atribuirle al mercado un rol que nunca nadie se lo dio. En la práctica, el desarrollo del país es un problema que concierne a todos los ciudadanos. El mercado puede definir qué empresas se van al tarro de la basura, pero los que manejen una empresa están pensando en la subsistencia de la empresa, no están pensando en el desarrollo del país. Entonces, algunos ejemplos, cuando aquí toda la producción de cosas se ha ido trasladando a la China porque es más barato hacerlo allá, es más barato para quién. Entonces dicen esto Manfred Magnef en una charla que dio hace allá muchos años porque ya no lo tenemos con nosotros, pero decía... Una empresa manda a hacer unas zapatillas de estas magníficas a la China, le sale 17 dólares y las vende en Estados Unidos en 170 dólares. Entonces decían, por Dios, qué buen negocio que haya pobres en alguna parte del mundo. Los pobres son muy buen negocio. Claro, porque si tú mandas a hacer las zapatillas a la China y las vendes en 35, 40 dólares en Estados Unidos, tú dices, ah, mira, es una zapatilla estupenda, que si hubieran sido hechas en Estados Unidos hubieran costado 150, pero las mandamos a hacer a la China y valen 50. Pero no, las mandan a hacer a la China, pero vale lo mismo que Valdivia. Es decir, toda la ganancia la tiene el que manda a hacer las cuestiones allá. El ciudadano norteamericano, y digo norteamericano como lo mismo el chivino, cuando la fábrica de zapatos guantes cerró su línea de su fábrica acá, echó 400 personas porque va a mandar a hacer los zapatos a la China. Yo tengo como 3 o 4 pares de zapatos guantes, costaban 60, 70 mil pesos. ¿Van a pasar a costar 40? Te aseguro que no. Va a costar los mismos 70, pero la fábrica va a ganar más. Y los dueños de la fábrica van a ganar más. Pero hay 400 personas que se quedaron sin trabajo. Y cada cual tiene una familia. A lo mejor hay 2 mil personas que con el cierre lo están pasando mal. ¿Y quién pone en la ecuación, en la planilla Excel, lo que significa para la vida de esos 400 empleados? Que eran zapatos de muy buena calidad. Entonces siempre es cortar por lo más barato. No, contratemos a alguien que lo haga más mal. No importa que sea un poco más mal, pero no se note mucho, con tal de que sea más barato. Bueno, lo otro, que fíjate que en ciencia uno lo aprende. Uno se tiene que equivocar. Uno se tiene que equivocar. Porque de sus errores va aprendiendo y la próxima vez lo hace mejor y lo hace mejor y lo hace mejor. Muchas veces los empresarios, si se equivocan, pierden mucha plata. O pierden plata. Entonces tratan de irse siempre por el camino más seguro. Entonces no innovan mucho. Porque si innovan, en una de estas se pegan un guatazo. Bueno, el Estado chileno, que es lo más grande, podría ser, mira, con Pedro Aguirre Cerda se hizo la Corfo. La Corfo hoy día es una cuestión que se considera un sacrilegio. La Corfo industrializó al país. Y la Endesa y un montón de cosas que salieron a partir de esa industrialización. Yo creo que deberíamos de hacer una especie de Corfo 2.0. Pero ya no vamos a hacer otra de nada. O ya la Endesa se la vendimos a los españoles que se la vendieron a los italianos. Pero entre esas de computación, aquí hubo un intento de la Intel de hacer los chips, los Pentium, pero en Chile no los quisieron admitir. Los tomó Costa Rica y hoy día el 30% del Producto Interno Bruto de Costa Rica es por los chips Intel que fabrican en el país. Ahora, yo la verdad es que creo que una cuestión como Intel, la Tata de la India también trató de instalarse acá, pero decía que necesitaban como 2.000 ingenieros informáticos al año. Y le dijeron, bueno, es que en Chile no salen 2.000. Ah, es que si no salen no me sirven. Bueno, creo que igual están instaladas, no sé si en Curicó y la Universidad Talca, tiene una carrera de informática y con algo de la Tata. Pero ese tipo de cuestiones, la informática, la automatización, la robotización, los robots van a dejar al 20 o 30. Me voy a Harari con las 21 lecciones del siglo XXI. En Chile se va a quedar el 30% de la gente sin pega, pero en Japón o en Alemania el cambio va a ser neutro, porque un 30% se queda sin pega, pero un 30% va a tener que estar haciendo los robots. Pero si nosotros no hacemos robots, ni siquiera los reparamos, entonces nos vamos a quedar con que la juventud va a estar preparada para hacer nada. El problema que tiene Chile es que yo creo que este periodo presidencial tan corto hace que en general los gobiernos tienen una visión que a lo más es de 4 años. Necesitamos, como tú lo decías, una visión, deberíamos tener una comisión, una comisión de expertos en muchas disciplinas. ¿Qué país queremos en el 2050? ¿Qué queremos ser en el 2100? Podríamos poner una meta al 2100. Piense el país que quiere, ¿qué queremos ser en el 2100? ¿Queremos ser parecido a Suiza? ¿Queremos ser de este estilo? Veamos modelos de países. ¿Qué queremos ser? Y después de que sabemos dónde queremos ir, es como tenemos un barco, estamos ahí en Valparaíso, queremos salir a navegar, pero tenemos que tener, en primer lugar, claro el destino para dónde vamos, porque no es lo mismo si vamos a San Francisco en California o si queremos ir a Yokohama en Japón. Las rutas van a ser diferentes. Una vez que tengamos el destino, podemos ver qué ruta hacemos. A lo mejor la ruta, en vez de irnos directamente a atravesar para Japón, nos tenemos que ir para el norte, a Arista y llegar ahí al Callao, y después cruzamos, podemos ver la ruta más conveniente, pero tenemos que tener claro un objetivo. Ahora, con una cuestión, yo creo que uno no puede ser cuadrado, tenemos que tener un objetivo, pero cada 10 años podemos ver si realmente el objetivo todavía cumple las metas que nos parezcan adecuadas en 10 años más. En 10 años más, a lo mejor podemos ayornar las metas. Podemos decir, no, mira, primero en vez de llegar a Japón, vamos a pasar, no sé, a Singabur, y de ahí nos vamos a ir para Japón. Tenemos que tener flexibilidad, pero teníamos que tener una carta de navegación. Porque si no, si salimos a navegar en un barco a vela, o el viento va a venir en contra, o vamos a tener que terminar navegando en la dirección en que el viento sea favorable, y vamos a estar tal vez navegando en círculo. Y yo creo que lo otro que en Chile, me parece que esa planificación, no la, rara vez los gobiernos, yo rescato a algunos gobiernos, no mucho, pero digamos al siglo XIX, para no meternos en problemas más para acá, pero tal vez Palmaceda, o algún otro del comienzo, Freire, trataron de darle un rumbo al país como un todo, pero después del resto, se fueron adaptando a lo que más o menos parecía conveniente, por la, digamos, la clase social dominante. Profe, una reflexión final, porque esto lo hace fundamentalmente militantes de un partido político, un partido político con mucha historia, tradición, pero que también nosotros queremos hablarle al futuro, queremos pensar el futuro. Tuvimos en octubre, una semana antes del estallido social, una conferencia del mañana, nosotros creo que queremos ser un partido político que instale estos temas. que más que repetir, cliché, slogan, que de alguna manera traten de responder a la coyuntura, que es importante, un partido tiene que pensar en el presente, en aquí, en la hora, en la urgencia del país, pero no puede renunciar a tener una mirada de largo plazo. Y eso ha sido como el sello nuestro, estamos en una etapa de congreso del partido, que va a ser el evento final ahora en junio, producto de la pandemia, vamos a tener que postergarlo para diciembre, pero para un partido político que está repensándose, a partir de valores tradicionales, de nuestro origen humanista cristiano, de nuestra base doctrinaria, la doctrina social de la iglesia, etcétera, ¿cómo un partido como el nuestro hoy día tiene que pensar el futuro? ¿Y cómo tiene que mirar hacia el futuro? ¿Desde dónde tiene que pararse? ¿Y qué mensaje le daría usted a nuestros militantes, especialmente a los más jóvenes, a partir del momento que estamos viviendo, tanto en nuestro país como en el mundo? Yo te diría que a mí me parece que como en este barco estamos todos, yo creo que tener una mirada de qué se está haciendo en otros lados, no con el afán de copiar, sino con el afán de no redescubrir la rueda. Yo creo que a mí me parece que el ser humano tiene que estar puesto más en el eje de lo que está ocurriendo. Yo quisiera creer, como lo hablábamos, que un chiquillo que salga de cuarto base, cuarto medio, ya sea científico humanista o técnico profesional, sea un ciudadano que tenga una cierta capacidad de ser feliz, de hacer una bonita familia, de tener una linda vida, sin, yo no le pondría etiquetas a ninguno, una chiquilla puede ser feliz haciendo algo, las mujeres no tienen por qué casarse, los hombres tampoco tienen por qué casarse, ahora sí que se quieren casar, el matrimonio no debería estar prohibido, pero tampoco es el único camino en la vida, te fijas, pero porque uno nace con clichés que te van, pero pensemos qué cosa queremos ser cuando tengamos, claro, a lo mejor yo que ya estoy como mirando para atrás, ya algún día voy a hacer la reflexión de cómo llegué aquí, pero creo que sí más o menos tuve una cierta idea de para dónde yo quería ir en mi vida y creo que me ha funcionado, pero yo creo que habría que ver qué cosas quisiéramos incorporarle a nuestra sociedad, elementos de igualdad, elementos de fraternidad, elementos de competitividad, además de partida el mercado es maravilloso, pero dejémoslo fuera de la salud y de la educación, salud, claro, pero si me da un infarto en este minuto que yo estoy hablando contigo, yo no puedo, ah ya, a ver voy a ver a qué clínica voy que me salga más barato, no, porque además el precio, si en una clínica me salvan la vida y me cobran caro y en la otra me cobran más barato, pero me muero, ¿cómo lo pongo en la balanza? ¿te fijas? Entonces yo creo que la salud y la educación es muy difícil que la regule el mercado, en todo el resto del mercado es fantástico, pero tenemos que planificar nosotros el país, todos los ciudadanos, de para dónde queremos ir, que las empresas hagan lo suyo y nosotros vamos haciendo una planificación, pero tenemos también que ser, tratar de ser mejores personas, yo creo que el ministro de salud decía que el virus se podía poner mejor persona, el virus iba a ser buena persona, no, yo creo que el virus, yo tengo la esperanza que nos haga ser un poquito mejor persona a todos esta pandemia, porque si el vecino se contagiara, eso me pone a mí en peligro, me importa mucho que mi vecino no se contagie, y me importa mucho, todos los días me tiran el diario, entonces yo en el jardín recojo el diario, pero lo dejo al sol durante varias horas y le he hecho ahí el isofor, y yo digo, bueno, no sé si me va a traer un virus o el diario, uno se pone paranoico, y que cualquiera te puede, entre comillas, como atacar, entonces en la medida en que todo es tan sano, uno puede vivir mucho más contento, entonces ojalá que entendamos que vivimos en una sociedad, no somos islas, no hay 18 millones de islas en Chile, somos 18 millones de miembros de la misma tribu, estamos todos juntos, así que, y ya hay que mirar ejemplos, yo, como te digo, de repente la ciencia no da, con todo respeto, de leer en alguna parte, y bajar una inspiración, es decir, este es el modelo, los científicos no son como Moisés, que subió a buscar las tablas de la ley, no, los científicos van a la, y miran lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, lo que fue, lo que sale bien, y de ahí uno puede ir armando, un camino, armando un modelo, ahora claro, es cierto, tú como presidente del partido, tienes la responsabilidad de ponerle un contenido ideológico, ponerle un relato a lo que ustedes hacen, está muy bien, pero las cosas que hay que hacer, yo creo que uno tiene que ser humilde, en el sentido de plantearse metas, y después ver en qué medida la estamos logrando, y ver si eso realmente satisface a la gran mayoría. Muchas gracias por la conversación. Bueno, ha sido un placer, hemos estado hablando un rato muy, muy largo. Ha sido para mí realmente un gusto, así que lo agradezco muchísimo, un abrazo grande, y sigue cuidándose. Ya, sigo en su rato. Ya, chau, gracias. Chao, chao, chao. Chao, 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 CC por Antarctica Films Argentina